¿Quién es la culpa? ¿Quién es la culpa? ¿Quién la inventó? ¿Cómo? ¿Para qué? Y ahí está, yo creo que todos a partir de hoy vamos a poder dar argumentos y responder verdaderamente a esta pregunta. ¿La culpa es la culpable? Sabemos muy bien que la muerte de un hijo no tiene nombre. Nadie se ha atrevido a ponerle un nombre a la pérdida de un hijo. Y en un caso de aborto, en un caso de esa vida que no llegan a ser, con mayor razón. ¿Por qué? Porque no hay manera de materializar esa pérdida. No queda nada. Después de un aborto no queda nada. Queda un vacío real, físico, emocional en todos los aspectos de la vida. Y más aún si se vivió en las circunstancias adversas, de mucho dolor, de mucha dificultad, de miedo, de crisis, de cambios hormonales. Entonces, ¿la culpa es la culpable de que existan efectos post-aborto? ¿O es el mensajero? La culpa es ese mensajero que nos dice, aquí pasó algo. Porque la culpa es un acto de reconocimiento de la libertad. Bendita culpa. Somos seres humanos, racionales, libres, que tenemos la facultad de identificar cuando las regamos, cuando nos equivocamos, cuando nos caemos, cuando nos empujaron, ¿no? O sea, cualquiera de esos eventos puede ser reconocido gracias a la culpa. Muchas personas que se dedican a promover esto y tienen herida de aborto, ahí están, muchas veces, viviendo esta culpa tóxica. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho trabajo dar ese paso, ¿no? De decir, híjole, no me hubiera gustado que esto pasara. Y en lugar de hacer esto es, vengan, vengan, mírenme, yo estoy muy bien, hazlo tú también. Nos invito a que consideremos salir del debate y dejar de relativizar el dolor. Podemos abrir un campo nuevo de comprensión y ayuda, de dejar de relativizar el valor de la vida por el tamaño del ataúd. Híjole, es que era un bebé. No, hombre, pues es que no había vivido. No, es que se vivió demasiado, ¿no? No, es que estaba viejito. No, que qué bueno que se murió. No. Ni por el estilo de muerte. No, hombre, pues es que le dio una pastillita, no pasa nada. Pero se murió. No, es que lo mataron acuchilladas. Igual se murió. O sea, no podemos relativizar el valor de la vida por el estilo de muerte, ni por el perfil del fallecido, o porque tan amado era. Híjole, es que era. Híjole, él robaba. Ah, pues qué bueno que se murió. O sea, no discriminación, no juicio. Podemos reconocer cualquier herida como digna de ser atendida. Escuchar, ofrecer ayuda y no juzgar. Si no anhelamos a los hijos, si no los esperamos y recibimos con ese anhelo de reconocer que toda vida es valiosa, y si no le lloramos ante su muerte, aunque su vida haya sido una existencia muy pequeñita aquí en la Tierra, amar es desear que el otro exista. Realmente deseamos que existan los otros seres humanos, los que se gestan en una dificultad. Amemos, amemos, y yo creo que todos hoy por hoy podemos ofrecer mucho más. Muchísimas gracias por estar aquí. En Irma lo que hacemos es acompañar a personas que han pasado por una situación de aborto, ya sea inducido o espontáneo. Lo que buscamos es que tengan este espacio en donde ellas puedan hablar, expresar lo sucedido, comprenderlo, poder tener claro que se puede sanar, que hay esperanza. Buscamos crear un espacio libre de juicio, acompañado por gente profesional, por terapeutas especializados en pérdidas gestacionales, que de alguna manera hemos constatado en todos estos casi 20 años que se queda una herida muy profunda, una herida que es difícil compartir, que es difícil reconocer. Entonces, por eso, al comunicar lo que hacemos, buscamos primero que nada que la persona sepa que no está sola, que es natural sentirse mal, que si te sientes mal de alguna manera es señal de que estás bien, de que estás reaccionando a lo sucedido y porque esto causó un dolor único. La muerte de un hijo no tiene nombre. Aún cuando hayas optado por el aborto, es muy probable que todas las circunstancias hayan sido tan adversas que no te permitían ver que era una herida muy difícil de aprender a vivir con ella. Entonces, es por eso que está Irma. La muerte de un hijo no tiene nombre.